Fue a principios de septiembre cuando saltaba la noticia a los medios de comunicación. Alejandra Rubio, 18 años, la hija de Terelu Campos, 52, se emancipaba de casa para irse a vivir a un piso del barrio de Malasaña en el epicentro de Madrid junto a su pareja Álvaro Lobo. Pese a que la pareja lleva conociéndose menos de un año, están enamorados y quieren probar suerte en la convivencia. En estos días se están acicalando los últimos detalles de la mudanza cargados de ilusión y esperanza, pero, ¿cómo se ha encajado esta independencia en el clan Campos? Jaleos lo ha podido conocer de una fuente de total solvencia. Con resignación y con preocupación, son las primeras palabras de esta persona nada más exponer la cuestión. Y es que, tanto Teresa Campos, 77, como Terelu consideran que, pese a su madurez, Alejandra aún es muy joven para irse, pero no tienen más remedio que resignarse y respetar su decisión. En opinión de esta persona, Teresa y Terelu son conscientes de que Alejandra es muy adulta y sensata, pero ese miedo es inevitable. Miedo y desconocimiento a lo que pueda pasarle malo, esa protección es lógica y todos sabemos cómo es Teresa con los problemas, como se angustia. Teresa, Terelu y Alejandra. G3 en concreto, la angustia inunda a María Teresa cuando ve en los informativos alguna información negativa acontecida en el centro de Madrid. Es consciente de los males de la juventud. La persona con la que ha hablado este medio apostilla que, Teresa lo pasa especialmente mal. Ella piensa en su nieta y su bienestar, aunque la relación entre ellas seguirá igual de estrecha como hasta ahora. El cambio vendrá en que no se verán con tanta asiduidad por una cuestión logística y de tiempo, se remata, Alejandra, centrada en su carrera de diseño, ella siempre ha valido para el diseño. Todavía conservo los dibujos que me hacía de pequeña, apostillaba su abuela, Teresa Campos, el día de su cumpleaños ante los medios de comunicación. El tiempo ha quitado la razón a los malpensantes que hablaban de que la joven se iba a dedicar a la tele. Alejandra se ha matriculado en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid, está decidida a formarse en el mundo que le gusta. Jaleos pudo conocer hace unos días cuánto le va a costar la carrera a Alejandra, las tarifas de este centro van acordes a su categoría, el coste total por año es de alrededor de 10.500 euros menos 2.500 menos 3.000 euros de la matrícula más casi 8.000 euros de tasas de curso, así que hacer la carrera completa rondaría la vasta cifra de 45.000 euros. Si tenemos en cuenta otras variables, se tratará de un título superior de diseño de moda, nivel grado oficial universitario, que consta de 240 créditos y cuya duración será de 4 años. La asistencia debe ser presencial y el horario, de mañana y tarde, de lunes a viernes y de 8 a 18 horas, compaginará sus estudios con YouTube Alejandra Rubio en Montaje Jaleos. Han sido varias las ocasiones en que la hija de Terelu ha hecho frente a los deseos de sus seguidores porque se abriera un canal en YouTube. Un proyecto que hace unas semanas terminó por confirmar para este recién estrenado mes de septiembre, respondiendo a la petición de sus seguidores. La hija de Terelu Campos planea compartir vídeos sobre cómo se maquilla, su estilo a la hora de vestir o contar alguna que otra experiencia sobre su vida personal. Este nuevo proyecto supone el salto de Alejandra como influencer contando en su cuenta de Instagram con más de 119.000 seguidores. Así, la hija de Terelu sigue los pasos de las hijas de otros rostros de Sálvame, como son Anita Matamoros, hija de Kiko Matamoros, 61, o Ana Ferrer, la hija de Paz Padilla, 48, siendo ya muy consagradas en redes sociales pero completamente ajenas al mundo del corazón. Una decisión, la de ser youtuber, que, según pudo conocer Jaleos, le reportaría unos ingresos de 1.500 euros por publicación, un dinero con el que, seguro, aportaría a la economía familiar a la luz del magno desembolso por su carrera en la moda. Más información, el caché de Alejandra Rubio como influencer, 1.500 euros por publicación. Gracias por ver el video.